Hoy os voy a enseñar a hacer esta espectacular ensalada compuesta por garbanzos, una calabaza que me sobraba, queso feta, curry y perejil picado. Sin duda, una combinación ganadora. Comenzamos pelando y cortando mirepo a la calabaza. Cuando la tengamos, las haremos en la air fryer o en el horno 5 minutos a 180 grados. A continuación, lavamos los garbanzos para eliminar impurezas. Yo he usado garbanzos ya cocidos por falta de tiempo, pero vosotros los podéis cocer perfectamente. En un cazo, con un poco de aceite, saltearemos las legumbres junto con la calabaza. Cuando estén bien dorados, añadimos el curry. Las especies son impulsores de sabor, pero especialmente este, al trotarse con un poco de aceite, desprenderá todos sus aromas. En este punto rectificamos de sal. Cortamos un poco de perejil picado y por último desmigamos el queso feta. Como podéis ver, hemos realizado un plato sencillo, rápido y de temporada. Es posible hacer ensaladas en invierno sin gastar mucho dinero y comiendo sano. Quiero subir un vídeo cada semana para ayudarte en la cocina y haré hincapié en técnicas que consideres interesantes. Si quieres saber más y no perdértelo, suscríbete.